¡Así! ¡Brigada por estar en aquí! ¡Y por tornar ese sueño en realidad! ¡Posei son! ¡O séptimo! ¡Eh! ¡Gimenez! ¡Eh! ¡Arriba las garotas! ¡Y arriba el río! ¡Vamos a cantar todo junto! ¡Entra! ¿En qué la sabes? ¡Qué dolor el saber! ¡Pero de tu después regresar! ¡Porque si ves sencillamente nunca he sabido actuar! ¡Y sé que aún mueres por mí! ¡Pero de tu después regresar! ¡Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo! ¡Pero vives de mí junto a mí! ¡En mi interior, en este corazón! ¡Enséñame a quererte un poco más! ¡Y a sentir contigo el amor que tú me das! ¡Desvanece el frío! ¡Quiero verte ya! ¡Enséñame a quererte un poco más! ¡Y a vivir contigo! ¡Que no aguanto la ansiedad! ¡A saberte mío quiero! ¡Y yo me das! ¡Ahora soy luz de allá atrás! ¡Ah! ¡Lejos de pensar! ¡Enséñame a quererte un poco más! ¡Tengo que reconocer! ¡Que todo esto me ha salido mal! ¡¡Bien! ¡Con esto voy a aprender! ¡Voy a vivir! ¡Voy a abrazarte más y más! No quiero y no debo y no puedo dejar de verte Que vives de mí junto a mí, en mi interior, en este corazón Confundido, por eso te pido por favor Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das Desparece el frío, quiero verte llegar Enséñame a quererte un poco más Y a vivir contigo el amor que no aguanto la ansiedad De saber que el mío quiero todo en paz Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que tú me das Desparece el frío, quiero verte llegar Enséñame a quererte un poco más Y a sentir contigo el amor que no aguanto la ansiedad De saber que el mío quiero todo en paz ¡Arriba las garotas!